Y mire, tenemos invitada en el estudio, se trata de la regidora Janet Velázquez Sedano, ella es regidora del Ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a platicar de una clínica de rehabilitación pulmonar. Regidora, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, ciudad. Muy contenta de estar aquí en este espacio y saludándolos a todos los tapatíos. Aclarando que en esta veda electoral, lo que realmente podemos platicar de estos logros de gobierno es justamente de temas de salud, de seguridad y de educación. Y es que, bueno, después del COVID, mucha gente quedó con muchas secuelas. Cuéntenos, ¿cómo está el tema de esta clínica que ahora el Ayuntamiento de Guadalajara ha dispuesto? Pues esperemos que esta clínica esté abierta a los ciudadanos a partir del próximo mes. Justo como lo decías, Iván, esta es una clínica cardiopulmonar que lo que se va a dedicar a atender son las cuestiones de salud en cuanto corazón y pulmones, ¿no? Que creo que muy pocos después del COVID nos hemos dado la tarea de estarnos checando qué fueron los órganos que afectó esta enfermedad, este terrible virus. Claro. Bueno, finalmente hay muchas personas que ni siquiera saben o se han sido diagnosticadas que padecieron COVID y que necesitan una rehabilitación. ¿Este diagnóstico puede darse aquí o tienen que hacerlo en otro lado, el diagnóstico, para que tengan esta rehabilitación? Sí, claro. No, el diagnóstico, ellos ya tienen que llegar con su diagnóstico a esta clínica de rehabilitación y a partir de ahí se van a someter a los series de ejercicios que requiera de acuerdo a la condición que esté marcando el diagnóstico. ¿En dónde está ubicada esta clínica? Esta clínica va a estar en la parte del DIF, del SAUS, su domicilio es Avenida Patria 3116, ahí es donde va a estar instalada esta clínica de rehabilitación cardiopulmonar. De hecho, lo que se trató que se fuera a hacer una fusión, ya esta parte del DIF ya contaba con un área de rehabilitación física y lo que hicimos fue un tema de, pues sí, lo marcaría así como de suplemento o de manera integral porque muchas de las terapias que se requieren también en rehabilitación cardiopulmonar tienen que ver con cuestiones físicas. Correcto. ¿Quién puede asistir o solicitar los servicios de esta clínica? Esta se está pensando para mayores de edad de 18 hacia adelante porque CRIT tiene una área de rehabilitación, entonces, bueno, ya está por una parte cubierta esa población, que es la población de los infantes, y está dirigida para personas de 18 años en adelante. Aprovechar que este DIF ya tiene una clínica, cuenta con una alberca, dependiendo obviamente del diagnóstico y de la terapia, se pensó que también ahí, sobre todo para las personas de la tercera edad, que fuera complementario el tema de la natación. ¿Qué requisitos entonces debe tener una persona para poder tomar esta rehabilitación? Realmente, yo creo que de acuerdo al diagnóstico, de ahí ya se hace la derivación para ver cuáles son los ejercicios que requiere de acuerdo a la afectación que tuvo. Correcto. La capacidad de esta clínica, ¿cuántas personas podrá atender? Creemos que en un inicio para arrancar, que pueda ser aproximadamente de 50 o 60 personas. Eso es lo que se está planteando. En un inicio, porque solamente va a estar abierta en un solo turno, para empezar. Nunca es tarde justamente para tomar decisiones en temas de salud, pero finalmente se hace también después de algún tiempo donde finaliza la pandemia, cuando todos teníamos ese temor, ahora se establece esta clínica y por supuesto decíamos que nunca es tarde para que la gente acuda a tomar rehabilitación pulmonar. Sí, mira, además hay que resaltar que esta clínica pública en zona metropolitana es la primera que hay y somos de los primeros estados que atendimos esta situación en el área de post-COVID. Eso es importante también resaltarlo. ¿Qué nos dimos cuenta? Que las terapias son demasiado elevadas en lo particular. Una terapia puede oscilar, en la investigación que hicimos, oscilaba entre mil seiscientos, mil ochocientos pesos cada una. Esa es la parte más económica, lo que vimos, perdón, lo más alto y lo más económico nos encontrábamos en rangos sobre los cuatrocientos, seiscientos pesos. Esta clínica va a contar con personal de trabajo social para que pueda ser accesible a todos los ciudadanos que requieren el tema de salud. Hay que mencionar también que IMSS tiene su propia clínica de rehabilitación, pero esto está enfocado para todos aquellos que no tienen este tipo. Seguridad social. Sí. Claro. ¿Aproximadamente cuántas son las terapias que se conforman, sesiones que se conforman aproximadamente, teniendo en cuenta el tema de la inversión que tendrían que haber hecho las personas? Eso va, yo creo que el número de sesiones de acuerdo al diagnóstico. Correcto. Yo creo que pueden ser mínimas, si hablamos de un rango, nos decían que mínima pudiera ser entre veinte, treinta. Tiene que ver de acuerdo a la afectación. Claro. La inversión del municipio, ¿cuál fue para establecer esta clínica? Es más o menos alrededor de diez millones de pesos, porque como está de manera integral con la parte de rehabilitación física, aproximadamente fue de diez millones de pesos. Muy bien. Pues recuérdenos, regidora, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde pueden acudir informes la gente que esté interesada en rehabilitarse? Sí, gracias. En el DIF, que está ubicado en Colonia South, Avenida Patria treinta y uno dieciséis. Es muy amplia para que lo vayan, lo chequen, en tema de atención también de los adultos mayores, es integral esta clínica. Y entonces tiene muchas ofertas para dar este DIF, pero ahí está ubicado. ¿Algún teléfono donde se puedan comunicar? Si quieren, a través de mis páginas de las redes sociales, Janet Velas, que se dan, no pudiéramos estar los ayudando para hacer las derivaciones. Pero para ser más específicos, ¿es esta clínica del DIF que está sobre Avenida Patria? Treinta y uno dieciséis, sí. Treinta y uno dieciséis, cerca de la colonia El South. El South, es correcto. Sí, hay una serie de departamentos muy conocidos en esa zona del sur de la ciudad, sur de la ciudad, Avenida Colón, Patria, toda esa zona. Mira, además es un DIF muy bonito. Si no te has dado la oportunidad, Iván, de conocerlo, te invito. La verdad es que las instalaciones están dignas, ¿sabes? Entonces, yo creo que esa es una parte importante en la integración de las terapias, el tema también de cómo sientes, desde cómo te reciben, la parte de ver que son espacios dignos, creo que te levanta también el ánimo. El personal siempre con la disposición de atender y regalarles una sonrisa a las personas que acuden con diferentes necesidades a estos espacios. Oiga, regidora, cambiando un poco de tema ya antes de despedirnos con esta infermesencia de las campañas políticas, ¿cómo está el trabajo al interior del municipio de Guadalajara? Aunque muchos están también, pues, ya pensando en esta recta final de las campañas, ¿qué está haciendo el municipio en este momento? Pues, el municipio sigue trabajando, atendiendo a los ciudadanos, como este es un claro ejemplo de la clínica que va a estar por abrirse, pero también si me preguntas en temas deportivos, tanto como UDE ha seguido pujando y procurando todo el tema de la atención en deporte para el municipio, ¿no? Acabamos de pasar las carreras, toda la parte, se viene el complejo deportivo que se inaugura a finales del mes de junio también, que va a estar en la zona norte de la ciudad. Entonces, el municipio sigue trabajando. Muy bien. Regidora Yanet Velázquez Sedano, regidora del municipio de Guadalajara, gracias por estar en Notitense. Gracias a ti, Iván. Muchas gracias. Un saludo.